hola hola a todos, ¿me escuchan bien? todo perfecto, ¿verdad? ¡yay! estamos en vivo, se escucha todo bien ¡yay! on air on air estás en vivo, ¿ya te ves? ¿y se oye? Yari, por favor yes, ¿se oye bien? ¿ya te ves? ¿y se oye? perfecto excelente, feliz comienzo de semana para todos ¿verdad? feliz lunes un lunes aquí un poquito frío ¿verdad? y comenzamos la semana, ¿verdad? con muchas ganas de hacer cumplir las metas las metas que tenemos en nuestro negocio ¿verdad? es una nueva oportunidad de organizarnos y empezar a optimizar todo el esfuerzo que estamos haciendo y bueno, para los que no me conocen mi nombre es Mariela Torres soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tirate Sin Miedo donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en Internet básicamente eso es enseñarles a usar el Internet de la manera correcta enseñarles a usar el Internet de la manera correcta para que puedan seguir viviendo su vida teniendo su negocio de la manera que quieran si es que están haciendo multinivelo, tienen un negocio presencial y a la vez el Internet tenga un contenido que te ayude a que gente que está buscando lo que tú ofreces te encuentren yo te enseño cómo hacer eso y entre las diferentes cosas que te enseño están las redes sociales ¿verdad? hay varios componentes que tú necesitas para tu poder compartir quién tú eres en el Internet no podemos pretender abrir un negocio abrir una página, un perfil o algo para que nos conozcan y rápido vender hay que crear esa confianza ¿verdad? y eso se hace a través de las redes sociales a través de un blog a través de correos que se envían a esas personas que están interesados en lo que tú ofreces ¿verdad? sea un servicio, oportunidad, productos sea lo que sea lo bueno es que el Internet tiene mucha gente ¿verdad? y créeme que van a haber personas interesadas en lo que tú ofreces lo que hay es que saber hacerlo y Facebook es una herramienta que ha ido apoyando más fuerza con el transcurso de los años y ya ahora mismo está disponible para todos nosotros los emprendedores pequeños poder comprar tráfico poder crear fanpages donde tú puedas segmentar y encontrar las personas exactas que tú quieres para tu negocio no es lo mismo que tú le hables a una persona que no está interesada en lo que tú ofreces y lo tienes que convencer a que tú estés hablando con una persona que ya de antemano quiere lo que tú ofreces y está ya está convencida lo que estás escuchando a ver si me creas confianza o no porque yo necesito lo que tú ofreces y eso es lo que te permite hoy día Facebook que tú puedas llegar a esa gente y yo soy el vivo ejemplo de eso tú me estás viendo ahora mismo gracias a Facebook de lo más seguro puede ser que nunca nos hayamos visto en persona en persona solamente a través del internet a lo mejor llevo tiempo viéndome a lo mejor me acabas de ver sea como sea gracias al internet y gracias a las redes sociales y gracias al tráfico que tengo y a la fanpage y esa es la maravilla de esto es que aún sin tú sin yo ni sin tú conocernos ni siquiera yo tener que estar presente yo con un contenido que estoy creando puedo seguir duplicándome y puedo seguir atrayendo ahora bien hay que saber cómo usar Facebook ¿verdad? no podemos abrir una cuenta y empezar a usarlo a lo loco aunque muchos lo hemos hecho ¿verdad? así que se aprende también lo mejor sería que nos eduquemos y y descubrir y hagamos las cosas de la manera correcta ¿verdad? y busquemos de lo que me refiero es que busquemos información correcta para poder hacerlo bien porque Facebook también tiene reglas ¿verdad? y si tú no las sigues pueden te pueden cerrar tu cuenta yo estoy haciendo una serie de de videos en vivo puedes verlos aquí en mi muro la semana pasada hice dos que te recomiendo que los veas porque ahí te enseño cómo hacer un fanpage te enseño la diferencia de un perfil y un fanpage y también te enseño cómo hacer la cabecera cómo hacer la imagen de de perfil en el aspecto de las medidas y lo que debes de poner y también te enseño cómo empezar a ponerle contenido aún sin tu página estar publicada porque pues al principio cuando uno crea la página uno no uno no no tiene tanto para ponerle y pues no es bueno que la publiques en ese momento sino que le sigas añadiendo contenido y ya entonces cuando esté lista en unas dos semanitas o tres la publicas de la manera correcta todo eso lo enseñé la semana pasada lo pueden ver aquí en el muro más para bajito los videos en vivo de martes y miércoles o de miércoles y jueves hoy les voy a estar enseñando cómo instalar una aplicación que es gratis en Facebook que te ayuda a poder sincronizar todas tus diferentes ramitas redes a tu Facebook de tal manera que tú no tienes que decirle a la gente ah pues mira mi Facebook es facebook.com es diagonal mariemma torres costa este YouTube es youtube.com slash mariemma torres c instagram ¿verdad? porque uno o si no entregas una tarjeta con muchas líneas no está mal no está mal porque eso se hace también pero qué bueno sería que solamente tengas un sitio donde tú envías a la gente y la gente llega y tiene todo ahí disponible aquí está mi Facebook aquí está mi YouTube aquí está mi Instagram aquí está mi página de captura aquí está mi blog como te digo no quita que uses los otros enlaces pero que una persona llegue a un solo sitio y se quede navegando ahí y ahí tenga todo a la mano para ver la información y tú claro crees la información estratégica de la manera correcta para que cuando las personas lleguen te vean como como lo que se supone que te vean como un solucionador de problemas no un vendedor ¿verdad? tienes esa fanpage preparada de esa manera te aseguro que va a haber gente pidiéndote citas pidiéndote órdenes consultándote porque estás ayudándolos y bueno esto es gratis como les digo no cuesta nada así que vamos a la clase ¿ok? vamos ahora por favor Yari me deja saber si lo estoy haciendo a mí bueno este perfil que estamos viendo aquí es el que yo llevo usando para todos estos tutoriales que yo he ido haciendo no es el mío personal no es mi fanpage verdadera mi fanpage verdadera es donde ustedes están ahora mismo actually exacto pero pues lo estoy usando para efectos de práctica por eso porque no si yo me pongo muy detallada hacerlo todo perfecto en el aspecto estético nos estamos aquí esta mañana porque pues es lo que uno es coge fotos y demás yo lo que quiero es que vean que hay que hacer cómo lo hago y ya luego ustedes con calmita en su casa pues piensan que escribir piensan que foto poner etcétera ¿ok? como les dije vean los tutoriales los episodios de la semana pasada porque tienen mucho que ver con lo que estoy aquí hablando inclusive yo los estoy subiendo a YouTube les voy a poner aquí al final de este video el playlist para que si no los encuentran por alguna casualidad en el muro puedan accesarlo o les digo aquí les digo ya mismo ahora bien ¿qué queremos hacer de aquí? pues queremos que la persona cuando llegue a nuestro fanpage pueda ver nuestro instagram pueda ver nuestros regalos si es que tenemos un imán si es que están más adelantados si eres nuevito pues que vea aquí tu YouTube quizás un contacto ¿verdad? que vea tu información entonces ¿qué vas a hacer? pues vamos a ir a instalar una aplicación te voy a enseñar cómo es que se va a ver te lo voy a enseñar con mi fanpage si tú vas a mi fanpage aquí y tú vas y tú dices ah pues mira sí María ay pero ah mira ella tiene un blog o mira empieza con tu blog esto es un imán que yo tengo aquí ya recuerden yo estoy un poco más adelantada el imán significa que yo te regalo cosas a cambio de que tú me des tu correo y ¿qué hago? esa gente va a mi lista y en mi lista pues yo sigo enviándoles información y sigo trabajando ese mercado frío para convertirlo en tibio para convertirlo en caliente pero ves la persona ya que automáticamente puede llegar a mi página de captura de igual manera pueden llegar a mi canal de YouTube y ya yo lo tengo configurado que les salga un video de bienvenida pues que yo tengo aquí donde les explico quién soy qué pueden esperar de mí y entonces ya pues la gente sabe a dónde llegó ¿verdad? y también te da la opción de que se puedan suscribir las personas o sea que está súper bien porque pues llegan aquí a tu fanpage y no sé ni siquiera se salen del fanpage se conecta junto entonces también pueden ir a mi Instagram ves que todo está aquí conectadito yo considero que es una súper 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 buena herramienta porque la gente siempre va a mirar y curiosidad yo lo hago si yo lo hago y tú lo haces todos lo hacen ¿por qué? porque nos gusta ver nos gusta ver si ah mira esta persona estudió aquí wow tiene que saber esto mira trabajo con fulano o sultano o en tal federación y todas esas cosas te ayudan a que tú veas esa persona que no conoces poco a poco tu mente va entendiendo que esa persona tiene el potencial y la capacidad para poderte ayudar a ti a solucionar un problema por ende tú vas a invertir en ella pero si no si no hacemos todo esto y de repente yo te digo mira tengo un curso en 300 dólares tú vas a decir ¿qué le vas a este muchacho? sin embargo si tengo todo esto creado y ya tú has ido mirado cuando yo te hable de un curso en 300 oh muchacha con el conocimiento que tienes con lo que se ha preparado con los eventos que ha ido eso te da a ti la tranquilidad de que tu dinero va a estar respaldado por eso todo eso se crea aquí ¿ves? para que ocurra lo que te estoy ¿verdad? es tratando de que puedas ver entonces eso es lo que vamos a hacer ahora con la otra página para que tú lo hagas entonces en la tuya entonces estamos aquí vamos a buscar una aplicación que se llama Woobox Custom Tab ¿ok? le vas a dar clic y te van a aparecer dos diferentes le vas a decir que sí que lo quieres usar y le vas a dar el botón verde que significa instalar en la página entonces te va a preguntar si a qué fanpage tú lo quieres instalar este tab lo puedes instalar en todas tus fanpages o en las que estás trabajando no hay problema con que lo instales ¿verdad? en todas en este caso lo voy a usar para el ejemplo que tengo entonces Add Page Tab si lo tienen en español pues más o menos ¿verdad? traten de atar los nudos sino pues Google Translate las mismas palabritas que viste aquí en inglés ponlas ahí y te va a salir el significado ¿ok? para que no se confundan entonces ya que estamos en tu fanpage y te está dando la opción para configurar esa nueva pestaña que vas a crear pues le vamos a dar al botón verde y aquí estamos en la aplicación esta aplicación tiene la opción parada y te da la opción gratuita la opción gratuita es suficiente ahora mismo para lo que queremos hacer así que pues super si ya después tú quieres lograr unas cosas un poco más avanzadas rastreo estadística y otras chulerías este pues puedes entonces mirar la versión premium pero nosotros vamos a utilizar la versión basic entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a donde dice static steps y entonces te va a aparecer el primero que es el de welcome que ya está en tu página pero ese de welcome lo podemos sustituir te das al botón verde edit por otro porque pues nosotros no tenemos nada de welcome le puedes poner tu blog si quieres ¿verdad? vamos a darle un aquí aquí a la izquierda los tab settings en la edición los tab settings en vez de welcome le puedes poner este quién es quién soy quién o conóceme o mi historia lo que tú quieras usar o sea si tienes un blog o mi blog si tienes un blog entonces aquí puedes cambiar la foto puedes agarrar una de google de un blog una sencillita ustedes luego la pueden preparar una foto en canva pueden hacer muchas cositas esto es por el efecto de lo que estamos haciendo ahora ¿ok? entonces pues puedes cambiar la fotito por la que acabamos de agarrar o la que tú hagas mi blog o el blog de Mariema le das save entonces le damos aquí en edit y en edit vamos a ir a donde dice url url significa dirigir a las personas a un enlace ¿ok? entonces aquí vamos a buscar tu blog oye yo lo tengo en un momento voy a buscar aquí entonces buscas el enlace de tu blog y ese es el que vas a agarrar y copiar para ponerlo aquí perfecto y le vas a dar salvar y ya hiciste ese ya tienes el de mi blog ahora vamos a añadirle otro vamos a añadirle crear un nuevo tab y te da opciones le puedes poner el de YouTube y te va a dar la opción entonces de que le pongas tu usuario de YouTube ¿verdad? entonces tú vas a ir a tu canal y vas a agarrar tu enlace me imagino que es este el channel sí entiendo que es este que está aquí detrás de YouTube.com después de la rayita copias lo que lo que sale y es lo que vas a poner aquí y entonces le das salvar este tab si vas a los settings te trae ya de antemano como que el signito pero puedes también buscar el signito de YouTube puedes buscar el signito que te guste y puedes usarlo también como fotito o lo puedes hacer tú siempre promuevo que lo hagas tú porque nada mejor que la creatividad que uno mismo crea ese mi canal entonces así 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 sucesivamente así también puedes poner el puedes seguir haciendo tabs pero aquí en create new puedes seguir haciendo como el de Instagram o lo que quieras y si le pones un HTML significa que quieres uno customizado o sea que aquí en el customizado puedes poner alguno de tus imanes por ejemplo aquí este imán que yo tengo o el de es que yo tengo el fanpage tengo aquí esos imanes que tienes los puedes poner también los regalos puedes poner uno arriba y otros diferentes en tus tabs les agarras el URL arriba lo agarré le di el al HTML porque pues no es una no es una página conocida digamos es algo de uno por eso no le da esa opción y entonces aquí le vas a dar redirigir vas a poner la página donde quieres que aterrice que es la página entonces donde está tu página de captura para el regalo entonces le das salvar y editas el tab serie le editas el dibujito ponle algo que tenga que ver contigo este no sé en mi caso lo voy a poner por aquello de mi logo pero busca algo que sea tuyo que diga regalo o capacitación o algo que llame la atención que las personas sepan que le van a dar click y van a recibir algo bueno de parte tuya y claro tú te quedas con su número de teléfono o con su correo y es un intercambio de buen contenido por una manera de contactarte luego para seguirte mandando información y aquí le puedes poner así el regalo o capacitación o reto y entonces ya una vez está todo esto set vuelve nuevamente a tu fan page vamos aquí entonces estamos aquí en el fan page y entonces vamos a poder ver los tabs aquí vamos a ver lo ves mi blog mi canal y el reto si vamos a mi blog está bajando aparece mi blog con mi llamada a la acción si vamos a mi canal va a llegar a mi ay tengo que cambiarle el user hay que ver eso de youtube otra vez y si vamos a mi reto de 7 días está la página ¿verdad? que es donde estoy ofreciendo el regalo a cambio del nombre y el correo vamos a ver qué pasó con lo de youtube vamos aquí si hay un error vamos entonces a los tabs a los que ya tenemos y editamos a ver qué hicimos mal pues puede haber sido que le pusimos lo del canal vamos a ver pues a lo mejor es esto nada más ya vamos a ver ok entonces ahora vamos a chequear la caja ya lo arreglé era eso era que no se puede pegar el enlace como la parte que dice channel sino sería youtube.com slash canal o channel y pues es lo que está después si ya le has creado un usuario pues lo puedes poner el usuario que le creaste yo no lo he creado porque yo disfrazo el enlace con los enlaces de mi de mi blog pero nada es otro tema de otro tutorial este por hoy por hoy ya vimos ya vimos todo ya vimos que se pueden configurar que todo puede caer en el mismo lugar y se acuerdan que la semana pasada también lo trabajamos que era como mover los tabs y vamos a los settings y en los settings y vamos a edit page y en edit page estaban tus tabs ¿ves? y entonces puedes agarrarlo ves que se pone como una flechita como una cruz pues eso te permite que lo agarras y lo subas y lo puedes poner arriba con tu canal aquí después de mi canal y luego servicios tú puedes editar esto y ponerlo en español servicios y demás y quitar el que no quieras que esté bueno pues si no quieres que este esté pues le das off y ese se fue y así sucesivamente o puedes añadir nuevos tabs entonces bueno esa es la clase por el día de hoy yo creo que con lo que hemos cubierto ya tú estás bastante listo para esta semana meterle contenido al fanpage ¿verdad? con los videos de la semana pasada y con el de hoy tú tienes todo lo que necesitas para poner esa fanpage a correr de la manera correcta entonces vamos a estar trabajando en la semana también con otros temas que yo sé que te van a interesar mucho déjenme irme para acá vamos a estar trabajando durante la semana con otros temas que yo sé que te van a ayudar mucho tiene que ver con el blog ¿verdad? que siempre digo es el eje de todo y también tiene que ver con los videos en vivo ¿verdad? cómo los hago cómo comparto la pantalla desde el teléfono varios tips que a lo mejor si eres nuevo te van a ayudar para que te lances porque definitivamente hay que hacerlo si no si no te pones allá afuera si la gente no de quién eres y lo que tú sabes no van a saber entonces que tú eres la persona perfecta para invertir en ti y pues no vas a lograr la meta realmente hay que hacer este contenido hay que perder esos miedos y siempre van a haber nervios pero la práctica constante lo dice Anthony Robbins en sus libros él dice ¿cuál es la diferencia entre yo y los otros mentores que hay que también son muchos años de preparación? dice porque usualmente las personas practicaban dos veces a la semana yo practicaba cinco veces diariamente y entonces en un mes yo tenía de experiencia lo que ellos adquirían en tres, cuatro años porque yo practicaba el quintuple y en un año yo tenía 20 años de experiencia comparado a mi competencia y al final pues por eso es que hoy día estoy donde estoy porque yo mis estándares los puse mucho más altos a la hora de exigirme a mí mismo para lograr una meta y pues entre ellas nosotros tenemos que tirarnos al fío y practicar practicar crear contenido practicar hacer videos y los videos trata de que los hagas con una una estrategia no digas estoy aquí en este parque en el estilo de vida ok eso está bueno pero recuerda las personas quieren saber el cómo las personas quieren saber el cómo el cómo se hacen las cosas es bueno que dentro de todo el estilo de vida que tú vivas bueno también les digas tú quieres saber cómo yo lo logré quieres saber cuál fue el primer paso que di suscríbete para que recibas mi paso 1 paso 2 paso 3 y mira simplemente eso es una buena una buena manera de tú empezarte a dar a conocer como un mentor si ya tú has logrado cerrar ventas en tu negocio si tú lograste montar un negocio sea lo que sea que hayas logrado pequeño poco o grande como tú quieras verlo es algo bueno versus cero y por ahí es que se arranca y es un buen contenido para compartir te doy ese consejo porque es importante que enseñes el cómo y no todo el tiempo es motivación porque si yo te motivo ahora haz un fanpage haz un fanpage el fanpage pero cómo la hago no sé se queda como que amita la información ¿verdad? que es bueno decirte haz un fanpage te recomiendo por esto y aquí está entonces la información entonces vamos a ver las preguntas me dicen que hay una pregunta vamos a ver vamos a ver dónde las veo hay otras que las veo aquí un segundito yo me tiré sin miedo con esta aplicación y he ido aprendiendo he aprendido a la mala ok las estoy viendo ajá hola Elizabeth Jiménez hola Angela ay Lupita un abrazo tan chula gracias de verdad significa mucho para mí ¿podrías escribir cómo se llama la aplicación? claro que sí se llama Woodbox si tienen alguna otra pregunta me dejan saber cualquier otra pregunta que tengan la pueden poner aquí abajo como les digo yo voy a estar en la semana si no yo creo que de lunes a miércoles de lunes a miércoles no voy a tener problemas jueves llega la familia y voy a estar pero voy a tratar de salir temprano en la mañana porque yo quiero seguir haciendo esta serie porque sé que esto es una información que hace falta y quiero que se conecten para que lo pongan en acción y vean los webinars los episodios anteriores porque esto les va a ayudar mucho se los digo en serio ahora vienen unas nuevas maneras de comprar tráfico vienen no ya están que no te voy a hablar ahora porque es un tema más avanzado pero lo que te digo es que te va a encantar porque vamos a llegar a nuestro cliente ideal ahí en su ventana así hola señora mire usted está pasando por este y esto sí ah pues mire aquí está la solución versus rompernos la cabeza con personas que no están interesados si doy el ejemplo ahora mismo hay unos vecinos allá afuera si yo salgo y les empiezo a hablar de lo que estoy hablando de ustedes me van a cerrar la puerta en la cara versus ustedes que saben dos o tres en el trabajo otro manejando con los audífonos ¿por qué? porque es un tema que te interesa ves que es la diferencia que pues eso es lo que te permite el crear todo esto que estás creando que te conviertas en un imán en una persona que atrae gente que está buscando lo que tú ofreces así que montense montense en este en este barquito por estas semanas que vamos a estar con esta serie porque sé que les va a traer muchos buenos resultados en la creación de su marca personal así que bueno si tienen más preguntas voy a dar una última chequeadita y nos despedimos hasta mañana vamos a ver saludos saludos perfect alright bueno entonces estamos mañana conectados denle like a la página para que puedas recibir las notificaciones y también yo pongo un anuncio donde sale el agendado el live le puedes dar reminder o recordar y te aparece también la el alert o sea la alerta para que puedas estar conectado ok bueno entonces nos vemos mañana bye 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 Gracias.